Hoy ha muerto Richard Favuri, que fue el inventor de la técnica de salto de altura a la cual lleva su nombre y que desafió a los principios de la física con un estilo que hacía que el centro de masa pudiese pasar más cerca del lipton y por ende ganar altura. Gracias por ver el video.